¿Cuál es la causa de la baja ejecución de su programa de formación ocupacional durante todos estos años? Para contestar, el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como he sabido, Castellano presenta un alto nivel de ejecución presupuestaria en lo que son las políticas activas de empleo. En el último año completo, donde hemos tenido la ocasión de proceder a la liquidación, la ejecución ha sido del 83%, que es una cifra mucho más alta cuando consideramos el conjunto de las políticas vinculadas a la formación y a la cualificación profesional, que en el conjunto de esta legislatura ha alcanzado una ejecución del 94%, en concreto el 94,02%. Esto nos ha permitido formar a casi 115.000 trabajadores en nuestra comunidad, que si unimos el total de 38.000 trabajadores que se formarían en este curso, estaríamos hablando de un total de 153.000 trabajadores en nuestra comunidad autónoma, lo que está, a su vez, contribuyendo a crear empleo y a reducir la tasa de paro. Y esto, a su vez, también refuerza los recursos que recibe nuestra comunidad en términos de políticas activas como transferencias del Estado, que, como usted sabe, en lo que llevamos de legislatura, han aumentado un 48% como consecuencia de esta mejora en la ejecución. No podemos compartir con el Ministerio la idea de cambiar los criterios de reparto en perjuicio de las comunidades autónomas que tenemos menos paro y que estamos ejecutando mejor las políticas activas de empleo. Todo lo contrario, creemos que tiene que tenerse en cuenta esta adecuada gestión que tiene nuestra comunidad y, por tanto, me gustaría contar con su apoyo en la conferencia sectorial en relación con la defensa de los intereses de Castilla y León y, particularmente, la defensa de los intereses de una comunidad como la nuestra, que tiene no solamente una menor tasa de paro, sino un nivel de ejecución mucho más alto en políticas activas de empleo. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Sí, gracias, presidente. Señor Carriedo, datos de la cuenta general. No es algo que me invente yo, es algo que ustedes, es un documento de ustedes interno. Pero entenderé también que es cierto, aunque nada me sorprendería que ustedes mientan, porque mienten más que hablan. Mire, de los 259 millones de euros presupuestados inicialmente en el subprograma de formación ocupacional, entre los años 15 y 17 no han ejecutado 65 millones, el 25%. Les repito, son datos de la cuenta general, salvo que es mentira, que sea mentira, que puede ser, viniendo de ustedes. Por no hablar de las cantidades que no han ejecutado, de los fondos estatales que han sido 70 millones de euros, entre los años 15 a 18. En concreto, en el programa de empleo y modernización, más de 27 millones de euros. Y en el programa de formación, 42 millones de euros, según los datos del propio ministerio. Dirán que también es mentira, señor Carriedo. La consecuencia, alrededor de 35.000 desempleados se han quedado sin formación. Por no hablar de cómo ustedes han permitido y modificado los últimos años los reglamentos de los cursos de formación para aglutinar la formación en pocas empresas. ¿Qué casualidades de la vida pertenecen a antiguos miembros del Partido Popular? Es una casualidad, señor Carriedo. Y ver cómo esa concentración de formación está llevando al cierre de numerosas empresas de formación en nuestra comunidad, en Castilla y León. Pero eso a ustedes poco o nada les importa. Con este exceso de concentración de subvenciones en estos monopolios, al único que ha conllevado ha sido a una devolución masiva de fondos públicos que no ha conseguido ni la eficiencia ni la eficacia a lo que estaban destinados. Que no es otra que la formación del desempleado con el objetivo de insertarle en el mercado laboral. Consejero, ¿por qué no se penaliza en esta comunidad a aquellas empresas de formación que devuelven los fondos que no han sido capaces de ejecutar? Y en otras comunidades autónomas sí. Es una pregunta, por ejemplo, que le hago. ¿Cuál es el grado de inserción de los cursos que se imparten para desempleados? ¿Escaso, mínimo, irrisorio? ¿Cómo es posible que para el año 2019 el mapa de las necesidades formativas elaborados por el EZIL en Castilla y León sea el mismo que en el año 2018? ¿Las empresas demandan los mismos perfiles en el año 2019 que en el año 2018? ¿O no han hecho las tareas, señor Carriedo? ¿No estamos en la era tecnológica y todo avanza muy rápido? ¿Este es su trabajo? Señor Carriedo, ¿cómo me puede explicar usted que algún centro perteneciente a estas grandes empresas fuese homologado antes de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y, casualidades de la vida también, señor Carriedo, luego fuese beneficiario de una subvención directa en ese mismo concurso por un importe de 262.000 euros? Por ejemplo, en Ávila. ¿Cómo casualidad, señor Carriedo? O también, consejero, otra casualidad, ¿qué es la coincidencia en el tiempo del incremento de las subvenciones a estas empresas de antiguos miembros del Partido Popular? Casualidad. ¿Con la contratación por parte de las citadas empresas de algunos de los hijos de los jefes de servicios responsables del EZIL relacionados directamente con estas subvenciones? Investigue, pregunte. Igual es casualidad también. Por todo esto, señor Carriedo, se lo hemos dicho públicamente y se lo manifestamos aquí, tenga bien comparecer, tiene mucho que aclarar, sobre todo, todas estas cuestiones y alguna más que saldrá. Consejero, cuantas más competencias le dan, más incompetente es. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Muchas gracias. Yo creo que su señoría ha equivocado lo que es el periodo de ejecución del presupuesto, que lógicamente acaba al 31 de diciembre de cada ejercicio, con lo que es el periodo de justificación de los fondos y de los programas concedidos por parte del Ministerio, que son dos cosas totalmente distintas. Y por eso, cuando usted examina esa cuenta, no tiene en cuenta la vigencia total de esos periodos de ejecución. Y al final, si viera usted el superior de ejecución completo, se daría cuenta, primero, que Castilla y León tiene un nivel de ejecución de los programas en materia de formación del 94,02%, es decir, la cifra de las más altas entre las comunidades autónomas, que este alto nivel de ejecución nos ha permitido a esta legislatura, sin ir más lejos, aumentar los fondos que recibíamos del Estado por la buena ejecución un 48% en términos de políticas activas de empleo, mientras otras comunidades autónomas descendían, Castilla y León iba absorbiendo esos fondos que otros nos gastaban, y que estamos en contra, porque usted, de hecho, no ha querido hablar, lo manifestamos en la última conferencia electoral, de la posición del Ministerio, por el cual se quiere replantear un cambio de criterios que sería perjudicial para nuestra comunidad en un doble sentido, porque se perjudicaría a las comunidades autónomas que más hemos bajado el paro y que tenemos menos tasa de paro, y se perjudicaría a las comunidades autónomas que mejor hemos ejecutado los fondos que se nos transfieren para las políticas activas de empleo en perjuicio de estas comunidades y en beneficio de los que tienen más paro y peor nivel de ejecución. Me gustaría contar con su apoyo, pero usted, de hablar de Castilla y León y de apoyo a Castilla y León, siempre le hemos oído hablar más bien poco. Muchas gracias.